Bueno, ¿alguien me puede confirmar si está viendo la diapositiva? Y si me escuchan bien también. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, entonces, hoy día vamos a tocar el capítulo de nanopartículas de dióxido de silicio. En clases anteriores, ya como saben, la segunda parte del curso es ver, en específico durante una clase, las ventajas que tiene cada uno de estos nanomateriales, cómo se sintetizan, algunas aplicaciones que ya habíamos visto antes, pero se puede ver un poquito más a profundidad. Ya habíamos visto las nanopartículas poliméricas, los liposomas, y las nanopartículas de óxido de hierro, que vimos en la última clase también. Y hoy día tenemos el capítulo 7, que son nanopartículas de dióxido de silicio. ¿Qué es el dióxido de silicio? Bueno, el dióxido de silicio también conocido como sílice, que es su propio nombre, le dice dióxido de silicio. En inglés se conoce como sílica. Hay personas también que en español le pueden decir sílica, pero a ver, lo correcto sería decirle sílice, dióxido de silicio. También se le dice de manera coloquial simplemente óxido de silicio. Si se está hablando en el área de biomedicina, en general, si alguien habla de óxido de silicio, pues se está refiriendo a este compuesto, ¿no? Bueno, antes de entrar en sus aplicaciones en nanomateriales, todo eso, habría que saber que el dióxido de silicio es uno de los minerales más comunes en la corteza terrestre. A ver, creo que para todos es conocido que este mineral está dentro de lo que son la arena y a partir de él se fabrican lo que es el vidrio. Es lo más común. Es normal que se escuche que el vidrio se produce a partir de la arena de las playas. No es exactamente así, pero no es un material tan difícil de encontrar. También se encuentra en cuarzo si alguien va a, al menos yo alguna vez me acuerdo haber ido a un río que tenía una catarata, no aquí, sino en Brasil, y se encontraba en el río, o sea, cerca a esta zona, a este parquecito, pues había cuarzo tirado, o sea, para recoger. O sea, es un mineral que se encuentra de manera natural en el medio ambiente. Se ha utilizado ampliamente en la producción de vidrios, semiconductores, vajillas, vitrocerámicas, membranas, para pinturas, para producir siliconas, fibras ópticas, y tiene innumerables usos. El material de dióxido de silicio, productos electrónicos, autoelectrónicos, aeroespaciales y de defensa. Entonces, tiene innumerables aplicaciones. Se presenta de manera general en dos tipos, que sería la estructura cristalina, cuando se tiene el dióxido de silicio cristalino, es decir, hay un ordenamiento periódico de los átomos que es de largo alcance. Entonces, se tiene lo que es el cuarzo, que es este mineral que les estaba comentando, que se produce de manera natural. Pero también existe la forma amorfa, que bueno, obviamente no mantiene ese ordenamiento, el ordenamiento de las estructuras, la distribución de los átomos no es continua, no se puede repetir de largo alcance. Entonces, se tienen estas dos opciones. También, obviamente, cuando hay incrustaciones de algunos metales, pues le da cierta coloración a los que son los cuarzos, o están combinados con otro tipo de minerales. Entonces, es debido a esto que es uno de los minerales más comunes en la corteza terrestre, que se puede encontrar de manera, digamos, relativamente pura, o combinado también con otros materiales. Entonces, ahora, lo que nos va a interesar a nosotros es trabajar con el dióxido de silicio amorfo, que bueno, aquí lo está poniendo como si fuese vidrio, que es la parte amorfa, que también hace parte de lo que son los vidrios. No es la parte cristalina, sino tiene una estructura amorfa. Y ahora, ya entrando a lo que son nanopartículas de dióxido de silicio, sílice, en general, puedo utilizar los dos nombres de manera, bueno, son equivalentes. Si le digo óxido de silicio, también hagan de cuenta que me estoy refiriendo a esto. Y cuando hablemos de nanopartículas, también siempre nos vamos a referir a la, me estoy refiriendo a la fase amorfa, no me estoy refiriendo a la fase cristalina. Ahora, ¿qué ventajas tienen las nanopartículas de dióxido de silicio? Pues tienen una alta estabilidad química, térmica y coloidal. Es decir, que no va a reaccionar fácilmente con, y en este sentido de estabilidad química es que una vez introducida dentro del cuerpo, o en contacto con un medio fisiológico o con estructuras biológicas, pues no va a reaccionar, no es muy reactivo. Pues entonces tiende a mantenerse, a no cambiar mucho. A no ser que, bueno, claro, se le modifica la superficie, se trate con un alcohol sicilano, que ya habíamos visto eso en la parte de modificación de superficie, pero en general tiene una alta estabilidad química, térmica también. O sea, se calienta a elevadas temperaturas y no se va a descomponer, se va a mantener tal cual. Y también tiene estabilidad coloidal. Estas nanopartículas, a ver, aquí, bueno, se tienen partículas en tamaño nanométrico, y también como habíamos visto la parte de la magnetita, y también cuando vimos modificación superficial de nanomateriales, pues tienen en la superficie grupos OH. Estos grupos OH que están en la superficie, los grupos hidroxilo, pues tienen un carácter ácido y tienden a desprotonarse. Entonces, como se desprotonan, normalmente, o sea, una nanopartícula de dióxido de silicio, simplemente sin ninguna modificación de superficie, pues a pH 7 normalmente tiene una carga, no normalmente, siempre tiene una carga negativa elevada. El punto isoeléctrico, o sea, el punto donde se carga aproximadamente cero, está en pH de valores 2 o 3. Entonces, es una sustancia que tiene una superficie cargada negativamente, y eso es lo que le da la alta estabilidad coloidal. Además que los grupos OH que tiene la superficie, pues tienen afinidad por el agua. Entonces, tiene esas ventajas, estabilidad química, térmica y coloidal. Además, la porosidad, es decir, estos nanomateriales, más adelante vamos a ver que se pueden ser muy porosos. El tamaño, o sea, controlarlo está aproximadamente 5 nanómetros hasta... Ahí se puede hacer síntesis también de 2 micrómetros, o sea, partículas micrométricas, pero todo lo que está entre 2 y, digamos, 2 micrómetros, también se puede controlar el tamaño, y las formas de las partículas se puede ajustar, bueno, sin mucho problema, ¿no? Hay métodos ya bien establecidos para ajustar el tamaño. Entonces, dependiendo de qué tipo de aplicación, qué se necesita de ese nanomaterial, se puede ajustar tanto la porosidad, el tamaño y la forma de las partículas. Y no es algo muy difícil de hacer. O sea, claro, pero alguien que recién está haciendo, pues aprende un poco, nada, al principio es fácil, pero después de manejar bien la técnica, pues no resulta ser tan difícil. Es un material de bajo costo también, pero prácticamente se está trabajando con vidrio. El dióxido silicio es lo que forma, si no me equivoco, es prácticamente el 80% lo que forma vidrio también. Entonces, es un material de bajo costo también porque, a ver, es uno de los materiales en escala, me estoy refiero a materiales en bulk, más extendidos en la corteza terrestre. Tiene una mínima toxicidad, lo que no quiere decir que sea totalmente inocuo, pero es mínima. Ahora, si se compara con la magnetita, pues este es mucho más bajo que la magnetita, por eso es que muchas veces, y me refiero a los óxidos de hierro, muchas veces para mejorar la biocompatibilidad de las nanopartículas de óxido de hierro o metálicas o de los quantum dots, se recubren con dióxido de silicio. Pero, o sea, no se puede decir que un material es 0% tóxico, que no tiene toxicidad, pero sí tiene una mínima toxicidad, es mucho más tolerable, digamos, que estaría en un intermedio entre una partícula polimérica y el óxido de hierro, ¿no? Como que por ahí va su toxicidad, no es muy alta, entonces se prefiere trabajar también con eso. Y tiene una baja biodegradabilidad, es decir, no es muy biodegradable, pero sí tiende a disolverse en solución acuosa, pero claramente se disuelve muy poco, ¿no? Su capacidad de disolución es baja, se disuelve de a poquitos, libera algunos grupos, bueno, los que forman al dióxido de silicio, estas unidades que constituyen el bloque, toda la matriz, pues se disuelven de a poquito. De ahí vamos a ver un poquito a qué me estoy refiriendo, pero lo interesante es que tiene una mínima toxicidad, tiene una baja biodegradabilidad, aunque hay algunos trabajos que encuentran que sí es biodegradable, que después de un determinado tiempo sí se disuelve completamente el dióxido de silicio, es algo que todavía está en discusión, algunos mencionan que no, no es biodegradable, entonces si es que se pretende aplicar biomedicina, pues hay que asegurar que después se ha eliminado a través de la orina en general. Tiene una fácil funcionalización de superficie, ya habíamos visto la parte que es, modificación de superficie, que los óxidos que normalmente tienen grupos OH en la superficie pueden ser modificados con órganos silanos. Vamos a ver un poquito también, solo para recordar eso hoy día, pero la funcionalización de superficie no es difícil, entonces eso también es una ventaja cuando se trabaja con aplicaciones en biomedicina. Ha sido reconocido como seguro y aprobado como aditivo en alimentos, es muy usado en aditivos con alimentos y tiene este código, el E551. Yo tengo una dieta especial y normalmente yo siempre tengo que estar leyendo los ingredientes, y a ver, me acuerdo que hace un tiempo encontré en estas bolsitas que son para, estas bolsitas instantáneas, pues también le agregan dióxido de silicio, entonces es un aditivo común en muchos alimentos procesados, entonces como es un aditivo, o sea, para que llegue a ser aditivo ha tenido que ser probado, por lo menos en la legislación del país donde se vende, pues que no presenta un grave problema a la salud. También se utiliza en cosméticos y en fármacos, y bueno, aquí me quería referir a que ha sido aprobado para utilización en fármacos por la FDA, entonces es un material seguro. Y también tiene una elevada capacidad para almacenar fármacos. Eso ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, el primer capítulo que bueno, a medida de que se disminuye el tamaño de las partículas y llega al rango nanométrico, pues el área superficial aumenta con respecto a la masa del material, o sea, la proporción superficie con respecto a volumen, y como tiene una mayor capacidad, mayor área, pues eso le permite almacenar fármacos o moléculas bioactivas como ser genes, proteínas, cadenas de ADN, pero además de eso hay unas ciertas estructuras de las nanopartículas de dióxido y silicio que le permiten incluso almacenar mucho más moléculas de interés. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante eso, pero de lo que vemos es que tiene varios puntos a favor, entonces tiene muchas ventajas y por eso que es uno de los materiales que se utiliza bastante en lo que son investigación y algunas aplicaciones que ya han sido aprobadas en el campo de biomedicina. ¿Qué propiedades dependientes tienen del tamaño? Pues, a ver, si en el caso de las nanopartículas de óxido y hierro vemos que hay un cambio en cuanto a lo que es su comportamiento magnético, vamos a ver también las propiedades ópticas de los quantum dots o de los materiales metálicos, no es muy evidente el cambio en las propiedades del dióxido y silicio, pero claramente como cualquier otro nanomaterial, pues con respecto a lo que es el material en bulk, pues a medida que se disminuye el tamaño de las partículas, hay un incremento en el área superficial, entonces es justo lo que estaba mencionando, que es debido a ese incremento en el área superficial que tiene una mayor capacidad de carga. También, por ejemplo, hay un cambio, a medida que se disminuye el tamaño de las partículas, pues hay más grupos silanols en la superficie, y con grupos silanols me estoy refiriendo a los grupos que están en la superficie de silicio-oxígeno-hidrógeno, que es más o menos como la que vimos en el hierro, que era hierro-oxígeno-hidrógeno, pero claramente estoy hablando de lo que representa la superficie. Vamos a ver más adelante también, tengo por ahí una imagen de la estructura de este grupo silanol, pero también sucede que a medida que se disminuye el tamaño de las partículas, pues aumentan estos grupos, porque como habíamos visto también en capítulos anteriores, pues la proporción de los átomos que forman la superficie, pues aumenta a medida que se disminuye el tamaño, es decir, aumenta la cantidad de átomos que están en la superficie con respecto a los que están en el buil, o sea, dentro de la partícula, y también tienen esa, o sea, aumentan la concentración, hay una mayor cantidad también de estos grupos silanols. También hay algunos artículos que van a encontrar que hay cambios en las propiedades ópticas con respecto al buil, pero este tipo de propiedades no son de gran interés para lo que vamos a ver, por lo menos para aplicaciones en biomedicina, pero de que hay cambios dependientes, sí, obviamente, todo lo que llega a escala nanométrica siempre digente de manera general, pues aumenta el área superficial y los átomos que forman parte de la superficie pues representan una parte importante de todo el material. Ahora, debido a las propiedades ventajosas que estaba mencionando que tiene el dióxido de silicio, pues han sido aprobados ya, han sido aprobados, por ejemplo, aquí hay algún LFDA aprobado, el previo seutical, o hay otros que están en fases clínicas, no fase 1, fase 2, fase 3, bueno, esta tabla sale una referencia del 2018, probablemente algunas de ellas han sido rechazadas, o hay algunas que han sido más avanzadas, pero si se dan cuenta, a ver, si lo ven bien o si entran al enlace van a ver que aquí está entre paréntesis, o sea, está encerrado entre bolitas con R, entonces es un producto, es una marca registrada, entonces hay compañías, como todas estas de aquí, que están interesadas en entrar al área de biotecnología utilizando nanomateriales. y hay diversas aplicaciones en general para, por ejemplo, para lo que son melanomas, cánceres, para dermatología, lo que es el tratamiento de ALMEP, casi al final vamos a ver una de estas aplicaciones también, para imágenes por radioterapia, teranósticos, también, si os recuerdan, la clase 2, que era de principales aplicaciones biomédicas de nanomateriales en general, pues habíamos visto que servía para proteger las partículas App Conversion, esas partículas que sirven para hacer este tratamiento por fototermía, no, por terapia dinámica, fotodinámica, habíamos visto también que, como el material, las partículas App Conversion, pues son tóxicas, habría que encapsularse en dióxido de silicio, entonces, también son utilizadas para encapsular las nanopartículas de óxido de hierro, lo que podría ser utilizado para lo que habíamos la semana pasada, que eran imágenes por resonancia magnética y para hipertermía magnética, también serviría para eso, entonces, es un material que tiende a combinarse también con otros nanomateriales para mejorar lo que sería la estabilidad coloidal, la biocompatibilidad y para proteger los materiales, hasta porque como la superficie es fácil de funcionalizar, entonces, es mejor depositar óxido de silicio que ya está en la superficie y eso es mucho más fácil de funcionalizar, entonces, tiene esas ventajas también, es bastante utilizada. Dentro de lo que son nanomateriales que están disponibles, que ya han sido aprobados por el FDA, pues, tenemos como ejemplo los Cornell Dots, que han sido diseñados por la Universidad de Cornell para imágenes de fluorescencia. Son las primeras nanopartículas de dióxido de silicio aprobadas por la FDA para ensayos clínicos, como agentes de imágenes ópticas por tomografía, de emisión de positrones y, o sea, obviamente también por acá no está, pero es para fluorescencia también. Y esto todo para detección de cáncer, entonces, aquí ya vemos una nanopartícula que está aprobada por la FDA para ensayos clínicos para hacer detección en lo que respecta a lo que es cáncer, ¿no? ¿Qué consiste esto? Pues, consiste en un compuesto fluorescente, el CY5, que es esta molécula de aquí, que tiene propiedades fluorescentes, es una molécula orgánica que está encapsulada en una nanopartícula de dióxido de silicio, entonces, tiene una estructura core-shell, core lo de adentro y shell lo que recubre, y al interior de esta partícula, pues, está el material fluorescente protegido con una capa de dióxido de silicio. En este caso, el dióxido de silicio, pues, estaría protegiendo a la molécula fluorescente, porque probablemente el medio en el que está podría atacar al... a ver, si esto se inyecta dentro del cuerpo humano, pues, probablemente los cambios de pH, la salinidad, cosas similares, podría interferir en el correcto funcionamiento de la molécula fluorescente. Entonces, por eso es que se aplica encapsulada. Y, bueno, tiene un tamaño de aproximadamente 7 nanómetros, un tamaño adecuado como para que pase fácilmente por el medio y no sea retirado tan rápido. Ahora, la superficie, como siempre, nos vamos a encontrar con polietileno-holicol, casi ya hablamos muchas veces de esto, entonces, está... O sea, se tiene este nanomaterial, pero como siempre hemos hablado, como siempre he mencionado, es necesario hacer una modificación de superficie para que pueda actuar de manera correcta. En este caso, se han colocado, al menos los de la Universidad de Cornell, polietileno-holicol. Acá vemos las cadenas de polietileno-holicol, que serían lo rojito y lo gris. ¿Para qué? Pues, obviamente, para brindar estabilidad coloidal y para evitar que sea retirado por los... la línea de defensa del cuerpo humano. Y también, si se dan cuenta, aquí está el polietileno-holicol, pero en la puntita, ahí han colocado un péptido, que es el CRGY, que se enlace específicamente a una proteína sobreexpresada en células tumorales. Entonces, es para asegurar que específicamente vaya hacia el tejido que requiere que se concentre en el tejido enfermo. Bueno, acá pueden ver un poquito más de cómo consiste este péptido, el péptido que colocaron, y además han hecho la modificación con un radiomarcador de indio. Aquí ven este... bueno, no es indio, es este yodo. Y, a ver, está este átomo. Y, este... bueno, como es un isótopo, pues, este átomo de aquí, pues, permite generar las imágenes por emisión de positrones. Entonces, a ver, ya lo que está adentro, que es el floro, o la molécula fluorescente, pues, es lo que permitiría hacer las imágenes por fluorescencia, pero, además, se agrega un compuesto que permita también hacer imágenes por emisión de positrones. Entonces, es un nanosistema completo que asegura, que protege a la molécula de interés, que permite hacer las imágenes por fluorescencia, brinda estabilidad cualitatal a través del polioteinolólico y tiene los péptidos para brindar especificidad. Ahora, como estaba mencionando, pues, hay una proteína que es la integrina, que en algunas células cancerígenas, pues, está sobreexpresada. Dependiendo de qué tipo de cáncer sea, pues, hay veces en que hay receptores que están más sobreexpresados en la superficie de las células cancerígenas que otros. Y, bueno, nada, es este... Como este nanosistema, pues, ya viene siendo ensayado y aparentemente tiene buenos resultados. Bueno, eso es un ejemplo de lo que ya se está haciendo respecto a qué tipo de estructuras, pues, se puede hacer con el dióxido de silicio, pues, están... Y qué tipo de métodos hay. Esto es una tablita muy interesante. Les recomiendo también que den una revisada a este artículo que es súper interesante como para ver... Como para introducirse a lo que es este dióxido de silicio, pues, hay estructuras que puede ser una partícula totalmente sólida de dióxido de silicio, que normalmente se hace por el método de Stover, que vamos a ver también. También están las nanopartículas de dióxido de silicio mesoporosas, es decir, aquellas que poseen poros dentro de... en la superficie, incluso dentro de la misma... que atraviesan muchas veces también la nanopartícula. También están partículas que son... que pueden ser core shell, o sea, lo que habíamos mencionado, que puede ser un quantum dots y en la superficie, pues, un shell de la cascarita que es de dióxido de silicio. Pero también se pueden hacer partículas huecas, es decir, que se tenga como solo la cáscara y en el interior este hueco, y en el interior se pueden cargar algunas cosas. Esto de aquí no lo vamos a ver, pero también están esas partículas que son las epchets, que es para disolver también, es muy similar a lo que son las partículas huecas de dióxido de silicio. Ahora, ¿cómo se hace esta síntesis? Pues, casi todas parten de este método. Es el método establecido, el que más se utiliza, lo que no quiere decir que no hayan otros métodos, pero la mayoría de ellos, pues, se derivan de lo que es el método de Stover, que emplea tetraetilortosilicato. Bueno, tiene otros nombres también, hay distintas formas de llamarlo, pero es a partir de esta molécula, pues, es la que consigue formar nanopartículas de óxido de silicio de mejor manera, digamos, para aplicaciones por lo menos en biomedicina. Hay otros que, por ejemplo, parten a partir del material en bulk y me parece que lo hacen tratar con ácido para disolverlo y utilizan otro tipo de métodos, pero en general se emplea con el teos para hacer las partículas de dióxido de silicio. Antes de entrar al método de Stover, ¿hay alguna duda respecto a todo esto que estaba mencionando? Sí. Nada. Bueno, solo un momento que quiero ver si alguien me ha escrito. Ahí me refiero, por escrito me refiero a alguien del curso. Será que está intentando entrar al otro, no. Ya. Solo quiero ver, ¿llegó Iván y los que faltaban? Porque había gente que faltaba. Aquí no ya me puedo, aquí no he pasado lista. ¿Alguien? Profesor, la profesora Galín que llegó tarde. Sí. ¿Quién? Roger Gago. Gago, ¿no? ¿Alguien más? Gracias. No, bueno, me parece que solo Gago. Me vas a acordar después para ponerlo en la lista de asistencia, por favor. Ok, gracias. Continuamos entonces. Estoy presentando. Sí. Vamos a ver ahora lo que es el método, esto a ver qué es el método más utilizado para hacer nanopartículas de dióxido silicio, diría, también es el que más recomiendo yo, al menos es el que yo he utilizado, el que tiene mejores, da mejores resultados. Pues es un método reportado por, ¿y dónde está? Por Stobber, bueno, Stobber y sus colegas, ¿no? Que creo que este artículo es entre dos personas, si no me equivoco, o tres personas, no son muchas personas, pero este método ya data desde 1968, entonces es un método que ya tiene, digamos, unos 50 años aproximadamente, un poco más. Pero, bueno, este es cuando se publicó el primer artículo, pero a partir de este artículo, pues se han dado variantes, se han mejorado el método, y nada, es un paper que tiene un montón de citas, o sea, alguien que trabaja con nanopartículas de sílica, pues sí o sí tiene que conocer este artículo, es un artículo histórico. ¿Qué parte de ortosilicato de tetraetilo? El TEOS, o sea, al menos en su método, él comenzó con TEOS, y muchas personas, y yo también, cuando he trabajado con esto, he utilizado TEOS, que es esta molécula, es un órgano oscilano, que ya lo habíamos visto también en la clase de modificación de superficie, para colocar dióxido de silicio en la superficie, pero también se puede utilizar este, que es exactamente, que sería ortosilicato de tetrametilo, el TMCO. Que, bueno, si se dan cuenta, simplemente es que tiene otro grupo CH2, entre el oxígeno y el CH3, pues, ¿no? Pero, a ver, lo que se conoce como método, esto a ver, sería con TEOS. Este, esta molécula, pues, también, como habíamos visto, se disuelve en una mezcla de agua y alcohol, en presencia de un catalizador, que normalmente es amoníaco, hidróxido de amonio. Y, como también habíamos visto ya en otra clase, pues, este TEOS en solución acuosa, pues, ocurre una primera etapa, que es la hidrólisis, y una segunda etapa, que es la condensación, que daría, que es lo que formaría finalmente lo que es la nanopartícula, ¿no? Implica dos tipos de reacciones químicas. Los silanoles se forman por la hidrólisis de TEOS. Aquí vemos que este es el TEOS, y, como les estaba comentando, usualmente esto se da en un medio, con un catalizador básico. Entonces, normalmente es en un medio básico. También se suele utilizar el método, aunque creo que es menos utilizado de lo que es este nanopartículas, con catalizadores ácidos. O sea, adicionando ácido acético o ácido clorhídrico, pero en general, para aplicaciones, para formación de nanopartículas, pues, se prefiere lo que es el método, utilizar un catalizador básico, utilizar una base. Entonces, como ven, pues, se tiene el ion hidroxilo, que ataca, hace un ataque al microfílico, digamos, el TEOS. En este caso, puede ser que ya el TEOS haya hecho hidrólisis, o puede ser que no haya hecho hidrólisis, y la base va a atacarlo de todas maneras, o sea, pueden tomarlo, no es que suceda primero el hidrólisis y después ocurra el, o bueno, acá estamos viendo el hidrólisis, pues, qué idiota, estoy pensando en otras cosas. Pero bueno, la hidrólisis va con eso, pues, no es el, el ion hidroxilo, que bueno, de la base, que ataca al, al TEOS, y desplaza finalmente lo que es este, un grupo RO. Obviamente, como este grupo es altamente reactivo, pues, en solución acuosa, va a atacar una molécula de agua, se va a protonar, y va a formar, va a permitir que se forme otra molécula de OH-, ¿no? y por eso es que se refiere que el OH- está como un catalizador, o sea, se utiliza, es el que hace el ataque nucleofílico al TEOS, y después, este, una vez que sale el RO negativo, que es este, un, ah, bueno, que no es muy estable, pues, rápidamente va a tocar una molécula de agua, y restituye el, la concentración, por lo menos, mantiene estable la concentración de iones hidróxilo, y es así que se forma la hidrólisis, y bueno, pasa exactamente lo mismo con los demás grupos, ¿no? que son sustituidos. Ahora, antes de entrar, y bueno, aquí también pueden ver la hidrólisis, que también puede ser hecha por moléculas de agua, ¿no? En vez de un H o menos, podría ser un OH, y el oxígeno que tiene ahí, un par electrónico no compartido, pues, también hace el ataque, al final aquí, quedaría cargado positivamente, pero una molécula de agua iría también, retiraría ese hidrógeno que está además aquí, dándole carga positiva, y pues, entonces se obtendría exactamente lo mismo. Entonces, puede ser el ataque de un guión hidroxilo, o puede ser el ataque de una molécula de agua neutra, pero obviamente se sabe que los guiones hidroxilo cargados negativamente, pues, tienen una mayor tendencia a hacer esto, entonces, por eso es que se prefiere hacer esto, utilizando un catalizador básico. Algo que no mencioné, pero porque es importante el método sobre qué ventajas tienen, es que da nanopartículas esféricas, o sea, tienen, se forman esferas, es fácil, a no ser que se utilice alguna forma de modificar la forma de las partículas, pero en general, si se sigue este método de la manera sencilla, pues, dan partículas esféricas y monodispersas, es decir, que el tamaño de las partículas va a ser homogéneo, de todas van a tender a tener tamaños muy parecidos, y además es un método sencillo, o sea, aquí, ¿qué necesitan? El teos lo colocan en una mezcla de agua y alcohol, etanol, en general es etanol, si parten con teos, y se utiliza amoníaco, entonces, son reactivos que fácilmente se encuentran en cualquier laboratorio, y el teos tampoco es un reactivo muy, muy caro, que digamos, y permite obtener estas nanopartículas de dióxido de silicio sin mucho problema. Bueno, entonces estábamos viendo lo que es la hidrólisis, cómo se van a formar los grupos OH, cómo van a introducirse los grupos OH dentro de la molécula, dentro del átomo, van a estar enlazadas al átomo de silicio, y la siguiente etapa es la condensación, que, bueno, también habíamos visto en modificación de superficie, pues, si se encuentra en un medio básico, pues, probablemente se forme este grupo O menos, o sea, este de aquí, pues, en un medio, ah, eso es, no es que muy probablemente, es que sí se va a formar, va a haber una tendencia a formar eso, porque, como les había mencionado, este es el grupo silanol, pues, este es lo que estaba hablando con los silanoles, es silicio unido a los OH, entonces, si se dan cuenta, están en la superficie, y eso es a lo que me refería aquí, de que hay un aumento de la concentración de los silanoles, y este, este grupo tiende a ser ácido, entonces, cede fácilmente lo que son los átomos de hidrógeno cargados positivamente, y se forma fácilmente este oxígeno cargado negativamente, entonces, y bueno, obviamente, si se está en un medio básico, pues, incluso se va a favorecer mucho más, entonces, si está en medio básico, este grupo OH, O H, oxígeno negativo, pues, nuevamente, ataque el nucleofílico a otra molécula, a otro átomo que esté parcialmente hidrolizado, o totalmente hidrolizado, y se forma, finalmente, se forma un enlace silicio, oxígeno silicio, entonces, esto es lo que se conoce como la condensación, entonces, son dos reacciones químicas, que intervienen, para hacer, para formar los enlaces silicio, oxígeno silicio, y bueno, son la hidrólisis, y la condensación, si esto continúa, bueno, aquí llegó a, se quedó en esta etapa, ¿no? A ver, se hidroliza esto, sale un OH, pero, como es ácido, pues, va a quedar otro O negativo, y va a atacar a otro de estos grupos, entonces, se forma una especie de polimerización, porque, bueno, estarían actuando como monómeros, se polimeriza, y, el hecho de que haya enlaces silicio, oxígeno silicio, es lo que forma el, la matriz de óxido de silicio, ahora, ¿qué variables interfieren en las propiedades, o controlan las propiedades de los nanopartículas de dióxido de silicio? Pues, está la concentración del teos, el agua, el alcohol, ¿qué tipo de, muchas veces también, el tipo de alcohol influye bastante en las propiedades que tienen los nanomateriales de dióxido de silicio, el catalizador, si se está utilizando hidróxido de amonio, hidróxido de sodio, puede ser hidróxido de potasio, ese tipo de cosas también influye mucho, aquí no lo he colocado, pero, siempre la fuerza iónica también tiene un papel importante, el tiempo de reacción, si se deja reaccionando, este, por ejemplo, por dos horas, o por 24 horas, entonces, si se deja un mayor tiempo, pues, eso tiende a crear partículas mucho más grandes, la velocidad de agitación, también, habíamos visto que la agitación es importante, cuando vimos las nanopartículas de óxido de hierro, la temperatura de la reacción, también, a ver, se puede tener una mezcla donde esté la solución de agua y alcohol y el catalizador, o sea, tienen ahí todo junto, o puede ser agua simplemente con el catalizador, y tienen la solución del teos en el alcohol, la forma en la cual agregan el teos, es decir, si la velocidad a la cual es agregada el teos, al medio de reacción, también tiene influencia en el tamaño de las nanopartículas, entonces, si bien hay varios parámetros que controlan eso, pues, no es difícil determinar cómo va a influenciar estos parámetros, y una vez que se tiene ya fijada las condiciones de síntesis, pues, por lo general, siempre permite obtener nanopartículas reproducibles, o sea, si se hizo una vez y se obtuvo este tamaño, es muy probable que siguiendo los mismos pasos, se obtengan partículas con las mismas propiedades, aquí, por ejemplo, en la imagen se ven que, a través del método Stover, se obtuvo partículas a partir de 21 nanómetros, hasta 565 nanómetros, pero, si van al trabajo de Stover, verán que las partículas que lo obtuvo no son nanopartículas, sino son micropartículas, están en el tamaño del, en el orden de las 2 micras, más o menos las partículas que lo obtuvo, pero, claro, y luego controlando correctamente estos parámetros de síntesis, pues, se puede llegar a la escala nanométrica también, sin mucho problema, ahora, esto es algo que, que tal vez debemos tocar también en lo que es, lo que es el óxido de silicio, bueno, me están escribiendo, pero bueno, la formación de la, o sea, aquí lo que hemos visto son las reacciones que dan, que se permiten formar la, la red silicio, oxígeno-silicio, pero, la formación de las nanopartículas de silicio 2, puede dividirse en dos etapas, y es algo que también debimos ver, sí, como les menciono, pero, en la parte de nanopartículas de óxido de hierro, y que tiene que ver mucho en formación de nanopartículas, que son, los procesos de nucleación y crecimiento, es decir, que, estos enlaces, por ejemplo, en algún momento, bueno, continúan creciendo, y, bueno, continúan, o sea, se, reaccionan con otras moléculas de teos, de teos hidrolisado, y van, se va, van, van creciendo, obviamente, en cantidad, y eso ya van a formar como pequeños núcleos, a eso se refiere la nucleación, que ya se pueden ver, bueno, esta imagen no corresponde a esto, pero se forman como pequeñas nanopartículas, como pequeños agregados, esto tiene otro nombre, un poquito más específico, como clusters, sí, como pequeñas cantidades de átomos, los cuales ya se podrían, hablar de que es una partícula, están en el límite de ser, una red polimérica pequeña, y formar una partícula, entonces, a eso se llamaría el núcleo, bueno, entonces, se forman unos núcleos iniciales de dióxido silicio, que imagínense que son pequeñas partículitas, y estas pequeñas partículitas, resisten la disolución, es decir, son lo suficientemente, tienen unas propiedades, lo suficientemente, adecuadas, como para que se mantengan estables, y bueno, estos núcleos se forman, a través de la hidrólisis, y la condensación, y una vez que se forman los núcleos, está el crecimiento, que hasta ahora, bueno, por lo menos los artículos, no se ponen, los investigadores no se ponen de acuerdo, cómo es que a partir de los núcleos, se llegan las nanopartículas, hay dos posibles, vías a través de esto, cual ocurra, que en el núcleo, si ya se está formando esta partícula, muy pequeñita, pues, imagínense que este sea el núcleo, pues aquí hay grupos hidroxilo, entonces puede reaccionar con otras moléculas hidrolizadas, y esto actuaría como monómeros, que van a depositarse en la superficie, y a medida que se depositan, pues, hacen que crezca la partícula, entonces, a eso se refiere con, que puede ocurrir por adición de los monómeros, eso nos vamos a refirir como monómeros, o probablemente, digamos que ya se tiene este, solo estas dos moléculas que han sido unidas, este grupito, ya estas dos, silicio, oxígeno-silicio, pues podría unirse a la superficie también, no es necesario que sea, únicamente este que está solo, pues, hay muchas reacciones que están ocurriendo de manera simultánea en el medio de reacción, entonces, se unen en la superficie, y van haciendo que crezca el núcleo, hasta formar una partícula, pero también hay otros investigadores que indican que varios núcleocitos, pues, se agregan entre ellos, y a medida que se forman los núcleos, pues, también podría estar sucediendo lo que es la adición de monómeros, y se forma la partícula, entonces, no está totalmente claro como, cuál es el mecanismo exacto, pero se proponen estos dos, estas dos vías como para que suceda eso, y, y nada, pues, si se dan cuenta, aquí, y este, se tiene una micrografía de estas monopartículas, y se puede ver que, bueno, tienen aproximadamente 122 nanómetros, y, si se dan cuenta, este sigma, pues representa la distribución, qué tan ancha es la distribución, ahora, esto se, este valor, por lo menos que está en porcentaje, sería la dispersión, sobre, sobre el tamaño medio por 100%, entonces, cuando este valor, es menor del 15%, o del 20%, ahí se puede decir que, se trata de nanopartículas que tienen una distribución monodispersa, es decir, son nanopartículas monodispersas, el tamaño entre ellos son, es muy similar, y se dan cuenta, aquí tiene una, una polidispersidad de aproximadamente 6.1, mucho menor de lo que es un 15 o un 20%, entonces, con eso me estaba refiriendo a que, se puede tener, nanopartículas de óxido de silicio monodispersas, ahora, algo que también, y esto sirve para, este, mecanismos de cómo se forman las partículas, en óxido de, en óxido de hierro, o en otro tipo de óxidos también, esto casi creo que también entra dentro de lo que es, nanopartículas metálicas en general, nanopartículas sólidas, no, obviamente esto, esto no aplica para lo que son nanopartículas poliméricas, o nanopartículas, este, que son, digamos, suaves, que el término es soft, pero bueno, es eso, existe lo que es la maduración de Oswald, que consiste en un proceso, en el cual, este, las partículas más pequeñas, se disuelven preferentemente, y el material disuelto precipita en la superficie de las partículas más grandes, a ver, imagínense que se forman varios núcleos, y hay algunos que están creciendo mucho más rápido que otros, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se ven partículas más grandes, y partículas más chiquitas, que es lo que sucede, que, en algún momento les mencioné que los núcleos son, como agregados de átomos, que tienen una resistencia a la disolución, pues ocurre que mientras más pequeño es el, estas partículas, este, tienen una mayor tendencia a la, a la disolución, entonces, estas partículas pequeñitas, preferentemente se disuelven, o sea, si comparas esta con respecto a esta, son mucho más fáciles de disolver, tienen una mayor energía superficial, y por eso se disuelven más fácil, entonces, ¿qué sucede? Que estas se disuelven, y los monómeros que liberan, las especies que estaban conformando el núcleo, pues precipitan preferencialmente en las más grandes, lo que finalmente, si aquí nosotros se está viendo, pues que tienen tamaños, digamos, distintos entre ellas, con el paso del tiempo, pues tienden a formar, a hacerse homogéneas entre ellas, porque se está dando un, se está favoreciendo el crecimiento de las partículas grandes, a costa de las pequeñas, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con, por eso es que, a los núcleos muchas veces se les denomina como aquella partícula que ha superado la tendencia a la disolución, pero a pesar de, y que, a ver, si es que ha llegado hasta este punto, y no se disuelve, y se está obteniendo, y se están agregando, más monómeros a la superficie, para que crezca, pues, está comenzando a crecer, y está perdiendo su capacidad para disolverse, ahora, este proceso en el que se pasa, las partículas pequeñas tienden a disolverse, para hacer crecer las grandes, pues, son las de Oswald, esto también aplica, como les dije, a otros mecanismos de crecimiento de partículas. Y por, pues, el método que siempre vamos a ver en lo que es nanomateriales, pues, el método de microemulsión, que, en este caso, pues, consiste en dispersar gotas de agua en un medio, en un solvente apolar, por eso que le ponen oil, entonces, gotas de agua, y obviamente, como estamos hablando de microemulsión, tienen que haber unos surfactantes, ¿no? Entonces, son gotas de agua estabilizadas por surfactantes, en una fase apolar, para crear nanoreactores, nuevamente, es como nanoreactores, y, después se agrega el TEOS, o puede ser APPS, en este caso, me estoy refiriendo al APPS, que sería el TEOS, pero, en vez de un CH3, aquí un NH2, o creo que en realidad es otro CH2, y después ahí recién, perdón, otro CH2, y después ahí, recién el grupo amino, y nada, pues, entonces, el TEOS, bueno, no sé si lo mencioné, pero no es soluble en agua, entonces, solo una vez que pasa, que ocurre la hidrólisis recién, es que es soluble en agua, entonces, este TEOS normalmente va a estar en la parte apolar, y una vez que se coloque cerca de la interfase, pues, ocurre la hidrólisis, ingresa dentro de las gotas, y, por eso es que son precursores de sílica, hidrolizado, y una vez que ya está adentro, pues, comienza a formarse, las nanopartículas de dióxido de silicio, de la misma manera que el, por el método de Stover, porque recuerden que aquí se está partiendo también de TEOS, pero, este, se tiene las micelas que sirven como nanoreactores, y que limitan el crecimiento, o sea, va a crecer, no puede crecer más allá del tamaño que tiene la propia gota, ahora, dentro de los microemulsiones, pues, son unos sistemas dinámicos, ¿no? En algún momento, pues, una gota se va a encontrar con otra, y probablemente choquen, y coalicionen, es decir, se fundan una gota sobre otra, y forman una más grande, entonces, probablemente, crezcan un poquito más, también, hay distintas cosas que pueden ocurrir dentro de la microemulsión, aquí, el TEOS se difunde la fase acuosa, y se somete a hidrólisis, y luego corre la condensación, y bla, 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 lo de siempre, pues, ¿no? Ahora, es adecuada, y este método es adecuado, cuando se quiere hacer partículas de 15 a 50 nanómetros, lo que mencionan muchos autores, es que el Stover, y aquí, si se dan cuenta, lo mínimo, pues, es 21, este, hasta más grandes, entonces, el método simple de Stover, algunos autores, mencionan que no es adecuado para tener nanopartículas, muy pequeñas, ¿no? Entonces, si se quiere hacer partículas pequeñas, es decir, de 15 a 50, pues, que consideran como pequeños aquí, 20, 30, pues, es un poquito más adecuado el método de microemulsión, desventajas, como siempre, la microemulsión, estos métodos de emulsión, o, este, tienen la desventaja de que se necesita un solvente apolar, y también se requiere un uso excesivo de lo que son sulfactantes, y como hay sulfactantes, pues, después hay que hacer un extenso lavado para retirar el sulfactante, entonces, tiene las desventajas típicas del método de microemulsión, pero permite obtener nanopartículas con un tamaño pequeño, aquí, pues, claro, estoy usando un solvente apolar, los sulfactantes, pero en el método de Stover, pues, nada, no se utiliza eso, simplemente el agua, el alcohol, el catalizador, y el teos, y nada, y solo eso, vamos a ver qué hora es, si se da para continuar, son las 3 y 2, en qué diapositiva vamos, en la, ¿cómo se hizo? Sí, hasta este punto hay alguna duda, algo sobre Stover, las nuevas estructuras, hay una consulta, sí, Jaime, una consulta, sí, sí, por favor, pero, habla un poquito más alto, ¿por qué por método de Stover sale tan esférico las artículas? ¿Perdón? ¿Por qué por método de Stover salen tan esféricas las partículas? A ver, ahí sí, mi idea, te estaría mintiendo si te digo por qué es exactamente eso, pero, lo que se sabe experimentalmente es que salen bien esféricas, o sea, más allá de eso, no te podría decir eso, o sea, tampoco es que salga, no, la verdad es que sí salen bien esféricas, a comparación de otras partículas, si revisan el, nanopartículas, por ejemplo, de óxido de hierro, porque precipitación, que es el más común, no llegan a ser tan esféricas como estas, este tipo de partículas esféricas, o por lo menos así, en lo que es óxido de hierro, pues se obtendrían por el método de descomposición técnica, que es más caro, más complicado, si obtiene menos, ¿no? pero, a ver, decir de por qué exactamente, no, ni idea, sería algo que voy a tener que averiguar también. ¿Alguna otra duda? ¿Se puede hacer esto? Sí, a ver, sí, Jesús, tú después, a ver, ¿quién estaba hablando ahorita, quién era? Aranda, Aranda. Sí, Aranda, sí, continúe. Quería consultar si se puede hacer esto, si se puede hacer esto, ver esas diferencias de amoníaco, siempre va a ser amoníaco. No, 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 así, por eso es que dije que aquí el catalizador, normalmente, o sea, tiene que ser amoníaco, pero, este, por ejemplo, se utiliza hidroxido de sodio también, se puede utilizar algunas moléculas orgánicas que tengan grupos amina, este, dietilamina, o, hay, yo trabajé bastante con uno que era OH-CH2-CH2-NH2, este también se puede utilizar, entonces, cualquier catalizador, este, desde que dé basicidad al medio, podría ser, este, utilizado, pero claro, a ver, aquí hay algo que no me queda muy, muy en claro, y los artículos no dejan también claros, es que, si se refieren a que el método de Stover necesariamente tenga teos, teos, etanol, agua, y amoníaco, puede ser el método de Stover, pero si le cambias, por ejemplo, el catalizador, muchas veces se le llama como un método modificado del Stover, o hay algunos que simplemente le llaman también método de Stover, este, porque se está utilizando teos, este, agua, y alcohol, y el catalizador no importa, entonces, al menos de lo que yo he leído, de lo que sé, no es muy estricto, cómo diferenciar un, algo que se le puede llamar método de Stover, de un método que se ha modificado del Stover, pero, a ver, yendo directamente a tu pregunta, hay algunos artículos que indican que, si por ejemplo se utiliza un compuesto orgánico aminado, que de también, este, que, que, que forme grupo, que forme los iones OH negativos, que, que permitan, que sirvan como catalizador, tienen, se obtienen nanopartículas con mejores propiedades, por decir, tiene una mayor área, se controla mejor la dispersión de tamaños, eh, pero a llamar a eso método de Stover, o modificación de Stover, pues, ya se entrará en una discusión, eh, digamos filosófica, no, qué es exactamente el método de Stover, pero, dentro de lo que sería reacción química, sí, se podría cambiar la base por otra, y, y se obtiene también nanopartículas de, de, de dióxido de silicio. Eh, Aranda, ¿tiene otra duda, o pasamos con Jesús? No, no, solo era eso. Ya, eh, Jesús, ¿tenías una duda? Estos, aquí. Yo sí, es el inicio, claro, claro, es que, es que, a ver, se tiene, es esto que aquí, que habíamos visto esta parte de aquí también, bien, o sea, esto está en resumen, ¿no? Pero ya, con todo y ecuaciones químicas, pues, todo con mecanismo, pues, se lleva aquí, que se forman los grupos silanols, estos OR, también pueden pasar exactamente por el mismo, eh, por el mismo procedimiento, y se forma este de aquí. Y una vez que se forma este de aquí, eh, o todavía no han sido reemplazados todos, pues, como les había comentado, este grupo es, eh, es muy ácido, y el grupo, y los átomos de hidrógeno, pues, tienden a disociarse, y se forma este de aquí, el OH-, se forma el enlace, y se tiene esto, y es esto, ¿ves? La cuenta silicio, oxígeno silicio, que es lo que forma la estructura del, del dióxido de silicio, entonces, a medida de que continúa lo que es la condensación, y finalmente lo que es este, sí, la condensación, pues, es lo que forma la matriz del dióxido de silicio. Gracias. Es que eso va a depender mucho, claro, depende qué es lo que se esté buscando, ¿no? Porque, ¿tú quieres llegar hasta aquí, o quieres llegar hasta aquí? Claramente también son, son reacciones que cada uno va a tener su propia cinética, pero va a depender mucho del, del catalizador que se utilice, porque, por ejemplo, yo tengo entendido que, cuando se utiliza, un catalizador ácido, la hidrólisis ocurre, pero es un poco más difícil que ocurra la condensación, entonces, ahí la condensación sería limitante, entonces, debido a que es un poco más difícil que ocurra la condensación, si no me estoy equivocando, porque, si se utiliza un catalizador ácido, influye, afecta a uno de estos dos, no siguen tan fácilmente, pero en el caso de lo que es, ya una catálisis básica, pues sí ya avanzan de manera rápida, ahora, si te, si te preocupa, por ejemplo, ¿qué tanto demoran a hacer la síntesis? pues no demoran mucho tiempo, demoran aproximadamente unas dos horas, tres horas, algo por ahí, no es algo que requiera mucho tiempo, pero, claramente, cada uno de ellos va a tener una cinética distinta, y que va a depender mucho de las condiciones, es decir, ¿cuál ha sido el catalizador? ¿cuál es la concentración de cada uno? Cosas similares, yo he visto que hay artículos que, por ejemplo, tienen, colocan el teos, o un órgano silano, y fijan el pH a un determinado valor, cosa que solo ocurre la hidrólisis, pero no la condensación, porque en su método solo quieren que se hidrolice, pero todavía no se condense, y después, una vez que ya se hidrolizó todo, o que están seguros que se hidrolizó todo, hacen un cambio en el medio de reacción, para que recién ocurra la condensación, entonces, hay maneras también de controlar una del otro. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Claro, lo que pasa es que aquí sería el teos, solito, aquí sería la primera vez que uno de estos OR, que sería todo esto, imagínate que es O, y esto es todo el R, que uno de estos R sale, y se forme el OH, y después esta, esta de aquí que se ha producido, pasa exactamente por el mismo proceso nuevamente, hasta que todos los OR sean desplazados, ah, ya, claro, no, sí, tienes razón, debería ser un H aquí, pero bueno, este, tienes razón, voy a corregir eso, yo me copié esto de un artículo, no me había dado cuenta de eso, tienes razón, ya, ¿otra duda? Bueno, si, voy a ver si alguien escribió algo al chat, no voy a hacer aquí, como la vez pasada, digo, no, ya no hay dudas, así parece que hay alguna duda, ah, ya, sí, bueno, si no hay más dudas, pues, vamos a tomar un receso, y regresamos a las tres y media, ¿les parece?